Mirad, chavales, esto que tenemos aquí es un sapo corredor, conocido como Epidalea calamita o Bufo calamita. Este sapo es un anuro y os explicaré por qué. Mirad lo bonito que es. ¿Habéis visto lo que hace? Acaba de segregar, bueno, acaba de mearse encima mía, literalmente. Y bueno, esto lo hace para protegerse principalmente de los depredadores. Como veis, tiene los ojos de color verde. Esto nos ayuda a diferenciarlo del sapo común, que también convive con este animal. ¿Vale? Os lo enseño. Esto de aquí son las verrugas por donde expulsa lo que se llama la bufotoxina. Lo podéis mirar en internet, ¿vale? Que es, mirad, un caracol. Bueno, sigo. Mirad cómo se va. La bufotoxina, que es básicamente una toxina que tiene ácido acético y otras sustancias. Y que a la hora de los depredadores comérselo, pues les sienta mal. Y por ello se dice que los sapos son venenosos. ¿Vale? Voy a enseñaros cómo es. Espera, no te gires, bonito. Bueno, ya veis el color oliváceo, marrón oliváceo. Estos sapos, ahora cuando llueve, se suelen desplazar para buscar balsas de agua donde reproducirse. Como veis, no ha llovido gran cosa. Se han generado pequeños... Espera, se me empaña el móvil. Pequeños charcos donde a él le gustaría reproducirse, pero el agua ha llovido tan poco que no es suficiente. Pero bueno, ahí lo tenéis. Este es el anfibio que me había rayado. Ha tenido varios nombres al cabo del tiempo. Antes se llamaba bufo calamita y ahora la han empezado a llamar epidalea calamita. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, así es. ¿Veis? Como veis, es un animal totalmente inofensivo que sale de noche con la humedad a buscar sus presas. ¿Qué más os puedo decir de él? Sí, su reproducción. Su reproducción, como ya os he dicho, tiene lugar en charcas temporales de agua. Y por ello, sus renacuajos se desarrollan bastante antes que los de las ranas. ¿Vale? Este sapo pone alrededor de 50 a 100 y pico huevos. Pone una montona de huevos. Y de esos, pues, a lo mejor salen 40 o 30. Llegan a adulto. A reproducirse, bastantes menos. ¿Veis qué bonito es? Bueno, os voy a explicar ahora por qué se llama anuro. Anuro son de la familia de los anfibios. Uy, ha emitido un sonido. De la familia de los anfibios, los que nacen con cola, que son renacuajos, pero al llegar adulto no tienen cola. Sin embargo, los urodelos, como puede ser la salamandra, el tritón jaspeado, el tritón ibérico y un montón más de urodelos, son los anfibios que tienen cola desde el principio de su existencia hasta el fin. Es decir, que no sufren prácticamente metamorfosis. Porque los urodelos, sí que es verdad que las salamandras, etcétera, dejan de tener branquias y empiezan a respirar fuera del agua. Pero estos animales preciosos, que son los anuros, como los sapos y las ranas, no hacen eso. Sufren una metamorfosis completa y pierden la cola. ¿Veis? Ahí tienen lo que es la cloaca y ahí es donde perdió la cola. Sinceramente, este animal es precioso. Y no sé si se trata de una hembra o un macho, aunque por el tamaño yo diría que es una hembra, porque se le ve bastante grande. Y otra manera que he oído de saber si es macho o hembra, es poniéndole la mano así, alrededor del cuerpo. Eso dicen, así. ¿Habéis oído el sonido que emite? Este sonido, según un chaval que se llama no sé qué Kaiser, que es un tío súper interesante, que hace los vídeos, que es del norte de España, significa que te está diciendo que es macho. Porque los machos, cuando se ponen encima de otros machos, cantan. Es decir, si a este se le pone un macho encima, este canta para decir que es macho y que no se ponga encima de él, porque no va a poder fertilizar los huevos. Básicamente es como avisar a otro macho y decirle, eh chaval, soy macho. Pues literalmente es eso. Espectacular este ejemplar. Entonces, por eso lo podemos diferenciar también, aparte del tamaño. Y si están formando el amplexo, que es que uno se sube encima del otro, por ejemplo, el caracol se pone encima de este, si están formando el amplexo, resulta que este bicho tan de esto, como es macho, se pondría encima de la hembra. Y la hembra iría repartiendo unas filas de huevos y el macho iría fertilizándolas a su paso, encima de la hembra. En estos animales no hay penetración ni... Bueno, como continuaba diciendo, bueno, aquí tenéis al amigo caracol, ¿vale? Y aquí tenéis al sapo, ¿vale? ¿Qué más me dejo? Sí, su taxonomía. Su taxonomía no. El de esto, como he dicho, pertenece a la familia Buffonidae, ¿vale? Y se puede diferenciar por el color de ojos, porque los tiene verdes y tienen unos colores oliváceos y más vivos que el sapo común, ¿vale? Este es uno de los anfibios más extendidos, uno de los urodelos de la familia Buffonidae, más extendidos de toda Europa, de toda España. Está en prácticamente toda la península. Este bicho suele esconderse debajo de las piedras, como veis tiene un tamaño bastante pequeño, suele esconderse debajo de las piedras y enterrarse en la tierra. Y no necesita vivir cerca de masas de agua, solamente cercas de sitios donde se pueda acumular agua para reproducirse. Pero no es como el sapo común que se hace más grande y está ligado al agua. Además de que, epa, hace el sonido ese que os había dicho, que era para saber si es macho o hembra. Porque cuando un macho se le pone encima y este también es macho, avisa al otro macho de que es macho. Es como, tío, no te subas encima mía que soy macho y tú también. Entonces cuando tú tocas así y lo pones encima, ese es el sonido que hace. En fin, bueno, pues ya no lo hace. Pero para que lo veáis. Bueno, una vez hecho el vídeo y la explicación, vamos a liberar lo que parece que quiere ser libre. Adiós. Se va.